Gracias. Punto de información, asambleísta Esteban Melo. Gracias, señora Presidenta. Bueno, yo sé que opinar sobre economía se puede hacer y sobre migración, pero hay que tener fundamentos y hay que recordar la historia. Por ahí hablaron sobre los impuestos y tal. Miren, la mayor migración que hemos tenido en la historia fue en 1999, y para aquellos que no saben de migración, que sin embargo opinan, informarles que fue la falta de Estado lo que hizo que migrásemos. No había hospitales, no había seguridad, no había nada de eso que ahora estamos disfrutando, no había carreteras. Por otro lado, fue la dolarización, el congelamiento bancario y la falta de liquidez que hizo que varias empresas ecuatorianas quebrasen y que la ciudadanía no pudiese afrontar sus deudas. Eso fue, ese fue el motivo por el cual migramos en 1999. Así que, por favor, también indicarles una cosa, que tanto han cambiado las cosas, que nuestra tasa de migración, nuestra tasa de migración en este momento es favorable para el Ecuador. Es decir, hay más gente que viene que la que se va, así que no se puede estar hablando de un fenómeno de migración en este momento en el Ecuador. Así que la próxima vez, si quieren opinar de migración, por favor, lean un poquito. Muchas gracias.